Vamos a ir a la segunda parte donde vamos a hablar de los distintos tipos de cargadores automáticos que existen. Vamos primero a hacer un repaso por cronológicamente, o sea, según los carros que iban apareciendo, qué clase de cargadores automáticos llevaban y luego ya hacemos un resumen final, ¿vale? Donde repasamos ahí a lo breve, a lo rapidito, a los cargadores, la cantidad total de tipos de cargadores automáticos que hay, ¿vale? Muy bien, muy bien, perfecto, pues ya está. Vamos a seguir. Entonces, lo que aquí tenemos, volvemos de nuevo a la MX-13 de 1953, primer carro de combate producido en serie con cargador automático, un diseño francés. Aquí, en esta época, o sea, el cargador automático de la MX-13 guarda una relación muy estrecha con la clase de torre que tiene. Porque tiene una torre, lo que se denomina una torre oscilante. Si os fijáis aquí en esta imagen, veréis esta cosa aquí tan rara, esta marca, ¿vale? Todo esto es una especie de recubrimiento de tela porque la torre está compuesta de dos piezas, ¿vale? Que es lo que vamos a ver aquí a continuación. Esto es lo que se llama una torre oscilante. O sea, yo tengo una parte de abajo y una parte de arriba y eso oscila. Eso significa que cuando el cañón, cuando el carro de combate sube o baja a su cañón, en realidad no está moviendo el afuste del cañón, sino está moviendo la torre entera, ¿vale? ¿Eso por qué se hizo? Eso era necesario para instalar el cargador automático, ¿vale? El MX-13 tiene un cargador automático que es de revólver. O sea, utiliza dos tambores para llevar la munición, ¿eh? Y es lo que vemos aquí. Aquí vemos el primer tambor que tiene seis proyectiles y luego el segundo tambor que también lleva seis proyectiles, ¿vale? Luego aquí en el medio está la bandeja que es donde el proyectil sale, ¿eh? Sale rodando, termina sobre esa bandeja y luego viene el sistema de empuje que mete el proyectil dentro del cañón, en la recámara del cañón, ¿vale? Este cargador automático es un sistema completamente mecánico, o sea, ahí no hay nada de microchips ni de electricidad ni nada de eso, ¿eh? Era puramente mecánico, tremendamente simple y por lo tanto muy fiable. Porque el problema que tenían por entonces los diseñadores de cargadores automáticos, había dos problemas principales. El primero era hacer que el cargador funcionase fiablemente. Y el segundo y el más importante de todos era que el problema que había era cuando había que alinear la recámara del cañón, ¿vale? Con el cargador automático, ¿vale? Ese era el gran problema que tenían por entonces. Porque si eso no estaba bien alineado, pues entonces el proyectil no entraba en la recámara, ¿vale? Se chocaba con algo y se rompía, o sea, por ejemplo, una carga hueca, ¿eh? Si yo le doy un... Si yo abollo la superficie de estructura, pues entonces el cono se me rompe y se me dobla. Entonces ya no se crea una carga hueca como debe de ser, ¿vale? O si está completamente desalineado, pues puede ser que el proyectil salga y caiga al suelo dentro del carro, ¿no? Entonces ese era el problema más grande. Y la solución a ese problema era la torre oscilante. Porque ¿qué hacía la torre oscilante? La torre oscilante hacía que el cargador automático y el cañón estuviesen construidos prácticamente juntos. Sin ningún tipo de movimiento entre uno y el otro, ¿vale? Aquí no había ningún tipo de movimiento ni nada. Eso... Y esa era la solución al problema de la recarga de la alineación. Como ahora el cañón, el cargador automático, están montados fijos, sin ningún tipo de movimiento, ahora el problema de la recarga ya no es un problema. Y encima, como ese cargador de tambor es completamente mecánico, no hay ningún problema de fiabilidad ni nada. De hecho, si os fijáis aquí, de este cargador automático hubieron luego versiones posteriores modernizadas, ¿no? Pero las primeras de todas, como podéis ver, tiene aquí una palanquita y aquí otra. O sea, ni siquiera recargaba automáticamente. O sea, lo que tú hacías era coger la palanca, girarlo, y entonces el tambor se giraba y dejaba caer la munición, ¿vale? O sea, no es como en un revólver donde tú sacas el proyectil desde atrás, sino el tambor está por el lateral abierto. Entonces, se abre una compuerta y el proyectil simplemente sale rodando, ¿eh? Sale rodando y cae encima de esa bandeja y luego ya el aparato ese que lo empuja lo mete en la recámara del cañón, ¿vale? Aquí vemos otra imagen de esta. Y como podemos ver, esta es toda la sujeción del cañón en sí. Aquí vemos la recámara y aquí vemos los dos tambores. Uno aquí y otro aquí. Y veis, todo está completamente junto. Por lo tanto, yo no voy a tener absolutamente ningún problema de fiabilidad con este cargador automático ni tampoco con la alineación entre el cargador y la recámara del cañón, ¿vale? Aquí vemos otra imagen. Y esto es como es por dentro. Esto es de un curasir, ¿eh? Y aquí vemos cómo está colocado y tiene un tambor donde simplemente abres por arriba, colocas el proyectil, das un giro, metes otro proyectil, vuelves a girar, metes otro proyectil y así hasta que tenga los seis llenos, ¿no? Y lo que aquí está en este sistema, lo que pasa también es que tú puedes decir que un tambor sea, por ejemplo, munición anti-carro y el otro tambor es munición antipersonal, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que voy necesitando, voy girando un tambor o el otro, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.